¿Quién soy? Yo soy Sole, soledad, cantora popular, una mujer que ha trabajado por más de 30 años en la locomoción colectiva. Mi escuela ha sido la calle y feliz si vuelvo a nacer, de más que no, voy a hacer lo mismo, absolutamente. Amo lo que hago y he vivido así, libre, sin que nadie me diga para dónde tengo que ir. Yo dirijo y sé para dónde voy, con mi canto aquí, con mi guitarra al lado, mi compañera de barranda y de ruta y del alma, eso soy yo.